Aunque me miren chavalos, estoy bien correteado A ellos me miran paseando en la randa y grasa el verado Ando de arriba pa' abajo y los cables conectando Acá en el gabacho, la radico en Colorado Traigo un buen equipo, ellos son dos hermanos Brincan en caliente, nunca se han rajado Porque la vela se leme, chequen bien el sedato Y para fiestarnos bien nos organizamos Las Vegas algo exclusivo, hay para los que se antojen Siempre pendientes y activos, portamos la suela roja Mi mano está pa'l amigo Soy el jeco y tome nota Recuerdos que han quedado de cuando no tenía varo Hoy se acercan de la nada y me piden chingos de paro Por eso siempre en la vida hay que actuar más de lo que hablamos Porque un día estás arriba y al siguiente ya andas abajo Cuando de mí se burlaba hasta me hacían mal las caras Hoy la moneda ha girado, la boca les he tapado Aquí conmigo yo llevo los consejos de mi viejo Aquel hombre respetado con el sombrero bien puesto Lo que se dice se hace, las órdenes se respetan También para aclararles que mi palabra pesa Y huevos tengo de sobra Soy el jeco y tome nota Amin MantPor Amin 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 Ay Amin 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 Gracias por ver el video